Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Miro el cielo y veo una nube blanca que va pasando Miro la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién le podrá decir el camino que ellos deben tomar? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Toda esa multitud tiene mucho amor y busca la paz Y a pesar de todo la esperanza no perderá Mirando la flor que nace en el campo de esa que tiene amor Miro el cielo y siento crecer la fe de mi Salvador Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano En busca del mismo bien a esa dirección, caminando vamos Y mi deseo es ver aumentando siempre la procesión Para que todos canten esta canción con la misma voz Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Gracias por ver el video